¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Estaba con mucha hambre, creo. Quiero pasar todo. Ah, sí, disculpad a los chatos. Ok. Voy a ver este. Chole. Estorcito. Mucho bonito. Chila, sí, un limito. Es rancito, es rancito. Chila. Vamos a comer. Esto es todo. Qué bien. Por favor, David, tú con ese ejemplo vas a portarse siempre bien cuando estás en casa. Por favor. Se la creyeron, se la creyeron. El juvenal está haciendo una broma a la mamá. Más bien, vamos a ver que es capaz que doña Espera como es brava, le ha de ir a dar duro eso. Vamos, vamos a cargarle más bien, en serio. Vamos, vamos. Espera le sabe pegar. De serio, sí, yo le he visto que es brava. Vamos, vamos. Aquí dejamos la cámara. Vamos, 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 ya. No, doña Espera, no, 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 doña Espera, doña Espera, no, 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 era una broma, era una broma, era una broma, en serio. No me gusta que sí, delante de persona. No, pero es que era broma. En realidad a mí me avisó y yo le ayudé, yo le ayudé, no, tranquila, tranquila. Ve en serio si ha sabido darle duro, no, tranquila, tranquila. Nosotros que salimos, nosotros salimos. No seas. Salimos muy tarde, perdón, perdón. No, eso es una broma. Tranquila, tranquila. Yo dije, ahora sí se enoja y en realidad salimos a tiempo, si no, ya le estaba dando y dando y dando. Vamos, vamos, nos acabamos de comer. Que no encontré un buen pan, no hay señor. Vamos, vamos. Bueno, bueno, ya sea, disculpa de este jugo. Es disculpa de la verdad, era una broma que quería hacer a mi madre. Se vio muy bien, te cuento. No, yo quería hacerle una broma en mi madre, que me aportó, que me apreste tan normal. No le avanzo a dar un guaracaso siquiera. Sí, le digo. No, casi, casi nos atrasamos de violencia. Sí, bueno, es que no me gustaba que ya está así. Y la idea ha sido la que le he estado haciendo de cómplices. Nosotros ya estamos acostumbrados a estas bromas, entonces. Bueno, yo qué aclarito con esto. Pasa, pasa al final, sigue. Pasa, pasa. Yo te desculparán, ¿no? Ya te llevo otro platito. Yo ya me enojé, yo ya estaba locadísima, ya. Estaba pelizcando, pelizcando. Sigue, sigue. Ah, va, este chiquillo que era pues. ¿Puedes ir a la casa? Ir a la casa, dice. Ya sí, descansa. No, no, desculparán, ¿no? Todavía. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!